¿Te pasó alguna vez que ibas a sacar un pasaje aéreo y por ahí veías un precio, una promoción y de repente te entusiasmabas? Decías, ay qué barato que está este vuelo y de repente, claro, agregabas, empezabas a avanzar en las opciones que te daba, por ejemplo, la página web para identificar cuál es el precio definitivo y comprarlo y te dabas cuenta que después no era tan barato. ¿Por qué? Porque te agregaban las tasas, los impuestos y el precio era otro. Bueno, los impuestos forman parte del valor que se paga en los pasajes aéreos. El punto es que no en todos los países se paga el mismo nivel de impuestos y hay disparidades que son realmente importantes. Mirá este ranking que hizo Aeronías Alta que muestra el porcentaje del pasaje que representan los impuestos. Es decir, si el 100% es el pasaje, el valor del pasaje, ¿cuánto es de esos impuestos? Bueno, fíjate lo que es Argentina. Una cosa absolutamente descomunal comparado con cualquier otro país. 112% del boleto es impuesto, mejor dicho. O sea, 112% del pasaje está compuesto por impuestos. ¿Qué significa? Que si vos le sacaras los impuestos, el pasaje costaría menos de la mitad. Porque más del doble del valor de lo que es solamente el tramo aéreo es lo que se paga en impuestos. Una cosa que no tiene parangón en ningún otro país, que tiene que ver en gran medida con que sean, más allá de los impuestos que siempre se cobraron en Argentina, que son muchos, se fueron agregando impuestos para, justamente como los pasajes están en dólares, para que el dólar oficial con el que se pagan los pasajes se acerque un poco al dólar paralelo. Sabemos que en este momento hay una brecha del 100%. Eso explica esa cantidad de impuestos que tiene justamente el boleto aéreo en Argentina. El resto de los países, bueno, están más parejos, fíjate. Perú, República Dominicana con 18%, Barbados, Guyana. Esto es América Latina y el Caribe. Barbados, Guyana 17,5%, 15%. Honduras, Nicaragua también 15%, Bolivia prácticamente lo mismo, 14,9%. El Salvador 13%, Trinidad y Tobago 12,5%, Bahamas 12%, Ecuador 12%, Guatemala también. Y después entramos al rango de los países que empiezan a cobrar ya tasas inferiores incluso al 10%. En 10 justo tenés Haití y después tenés Surinam 8%, Uruguay 7,5%, Panamá 7%, Panamá que es un hub muy importante aparte en términos aéreos. Costa Rica 5,4%, Colombia 5%, México 4% y Paraguay solo 2,5%. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta acá, más allá del caso extremo de la Argentina, que tiene que ver con el problema que tiene Argentina con el dólar? Que encarecer el costo del pasaje aéreo, que de por sí es caro, es algo que no es accesible para la mayoría, lo que hace es reducir el porcentaje de la población que está en condiciones de pagar un pasaje aéreo. Porque claro, hay un sector de alto poder adquisitivo que vos le podés cobrar cada vez más impuestos y que va a poder pagar igual el viaje de avión. El punto es poder hacer que el avión sea también accesible a sectores más populares, a sectores de ingresos medios, medios bajos. Con estas tasas impositivas, con las tasas que se cobran en los países donde más se cobran, lo que se termina consiguiendo es que volar sea algo restringido para una minoría de alto poder adquisitivo, lo cual obviamente termina retribuyendo a una forma de desigualdad.